Hola gente linda, estamos en vivo, ya comenzamos este tiempo hermoso de conexión. Qué bien que pudiste conectarte y estar con nosotros para este desafío nuevo. Tenemos un nuevo desafío que llamamos transformación, la acción de ser transformados por la verdad de Dios. Y vamos a tener un buen tiempo juntos, acá hoy con la maestra Estela Ortiz, que también es mi suegra. Gracias a Dios. Gracias a Dios, lo mejor que hiciste fue tu hija. Hola a todos, qué bueno que se están conectando, vayan poniéndonos ahí en el chat desde donde están conectados, porque estamos seguros de que todo lo que vamos a hablar en estas tres clases va a ser de gran bendición y realmente de transformación. O sea, no solo nos vamos a transformar, sino que lo vamos a llevar a la acción. Somos transformados, dice Romanos 12.2, somos transformados por la renovación del entendimiento. Así que vale la pena dedicar un tiempo de calidad en callar un poquito los ruidos del sistema de este mundo, haciendo tantas opiniones, fake news, noticias, todo el tiempo malas noticias. Este es un momento donde vamos a apartar tres clases online. Hoy es la primera, pero vas a impartar este tiempo que ahora mismo puedas determinarte. Voy a comenzar y voy a ir hasta el final. Quizás te enteraste de este desafío ahora mismo, pero que puedas tomarlo. ¿De qué se trata? Vamos a renovar nuestro entendimiento para realmente ser transformados. La acción de ser transformados. Así que quiero pedirles que ahora mismo puedan compartir este link. Tomemos unos segundos, porque todo lo bueno se comparte. Así es. Todo lo bueno se comparte. Ya compartió su hija conmigo. Así que ¿cómo no vas a compartir un link que no te cuesta nada? Y dio frutos, cinco frutos. En verdad, cinco frutos. Tenemos cinco frutos. Pero de verdad, todo lo que nos hace bien, hoy es tanta gente que comparte malas noticias. Vieron como los chismes corren más rápido que las buenas noticias. Pero lo que vamos a hablar acá puede transformar vidas, puede transformar generaciones. Así que vale la pena compartir. Toma el link ahora, manda a tu grupo de WhatsApp, de tus amigos, de la gente de tu iglesia, de tu grupo de trabajo. Porque vamos a comenzar y entrar ya en esta primera clase. Pero no queremos que nadie deje de recibir todo lo que Dios está por impartir ahora. Compartiendo un poquito más, Estela, ¿cuál es la expectativa de lo que viene para Transforma Acción? Antes de compartir la expectativa, lo que quería decir es que trates de ser protagonista. Nosotros no podemos hacer nada por vos desde aquí. Si no hay una disposición de tu parte de decir, voy a tomarme el tiempo, lo voy a apartar, voy a estar en un lugar tranquilo, voy a tomar notas y me voy a determinar de tratar de vivir lo que estoy aprendiendo. Creo que eso es muy importante. Muy bueno. Así que todos con Biblia en mano y algún bloque de notas, que este sea tu normal, ahí que puedas apagar las notificaciones, apagar los ruidos que tienes alrededor ahora y concentrarte. Solo con un bloque de notas, sea algo digital o si tienes algo para escribir. Me encanta cuando hacemos los desafíos y ponen los bosquejos, que después puedas postear los bosquejos de lo que hayas aprendido y que todos podamos ver también de lo que Dios te está hablando. Como dijo Estela, queremos saber de dónde nos estás hablando, dónde estás viendo. Cada vez que pones un comentario, en realidad estás como representando no solo tu familia, tu apellido, pero tu nación también. Que lo que vas a absorber de verdad estos días, Dios te va a usar para multiplicar este mensaje donde quiera que estés. Así que bloque de notas, Biblia en mano y estamos casi listos para comenzar ya. Acuérdense que van a ser tres clases online y en vivo aquí por el canal de TTL Training. TTL Training es la plataforma de entrenamiento de Toma tu Lugar y nosotros estamos enfocándonos en el desafío de transformación para todos los que quieren activarse como colaboradores de Dios, venciendo todo engaño y el relativismo con la mente, una mente multilateral, la mente de Cristo. Queremos hablar un poquito hoy de cómo acceder a esa mente de Cristo, cómo colaborar con el plan de Dios, cómo vencer el engaño, el relativismo de una generación de modernidad líquida que estamos viviendo hoy, de tanta, tanta predicación de la posverdad. No sé si escucharon hablar de esa expresión posverdad, pero posverdad es casi una predicación de una generación que puso al ser humano en alto nivel, donde cada uno construye su verdad. Básicamente es así, la realidad son las cosas como son y la verdad cada uno elige cómo va a creer que es esa realidad, porque no podemos cambiar la realidad, pero podemos cambiar nuestra interpretación de la realidad, que es lo que cada uno considera su propia verdad. Y es ahí donde reina el relativismo, donde todo es líquido, todo se puede cambiar. Entonces nadie tiene compromiso. Hoy estamos en una generación del free love, que es placer sin compromiso. ¿Por qué casarte? ¿Por qué seguir siendo hombre o seguir siendo mujer? Cada uno cree lo que le parece, todo lo que quiere, todo lo que siente. Lo líquido también habla de desbordar tus sentimientos. Y es, la consecuencia que estamos viendo es la inestabilidad emocional, el aumento de suicidio, ataque de pánico, ansiedad. Nadie tiene seguridad del futuro porque todo el tiempo está cambiando, 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 cambiando. Y la cantidad de gente que a veces por una crisis de identidad cambia. Ahora vemos mucha gente que cambia el sexo y después se arrepiente y quiere volver atrás. Porque ese es el tamaño del daño que hace cuando no tenemos verdades sólidas. Y la palabra de Dios, creemos que la palabra de Dios es una verdad. Es la verdad que nos hace libre. Es un fundamento sólido para todo lo líquido de lo cambiante del sistema que estamos viviendo. Y queremos especializarnos en esto en estas próximas tres clases. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo es el plan de Dios para el fin de la historia? ¿Y cómo podemos colaborar con lo que dice la verdad? No que adaptemos la Biblia a nuestra realidad, sino que adaptemos nuestra realidad a lo que dice la palabra de Dios. Ser moldeados por la verdad de Dios. Y esto es una verdadera transformación. Es vivir por lo que dice la verdad de Dios. ¿Sí o no? Y la verdad que es inmutable. Porque la verdad no cambia. Y eso es una de las características. La verdad de la posverdad es una verdad cambiante. O sea, hoy me siento mujer, mañana tal vez no. Y pasado tal vez me vuelva a sentir mujer. Pero la verdad de Dios es inmutable. Y quizás vos estás pensando, bueno, pero yo no voy a ser engañado. Estoy libre de este acecho, de esta acechanza del error, del engaño. Pero en Mateo 24, cuando los discípulos le preguntan a Jesús, Señor, ¿cuáles son las señales para tu venida? Si bien Jesús habla de los terremotos, de las guerras, de que el amor de muchos se enfriará, hay algo que lo repite tres veces y que también es una señal de los postreros tiempos y es el engaño. Tres veces Jesús advierte acerca de la posibilidad de ser engañados. Entonces, tenemos que estar alertas a esto y no decir, este mensaje no es para mí. Yo no voy a ser engañado. Y entender que el enemigo ha venido para engañar, aún si es posible, a los escogidos. Entonces, si vos y yo somos escogidos, tenemos que tener esta alerta y decir, ¿cómo voy a vivir en la verdad de Dios? ¿Cómo voy a permanecer en la verdad de Dios? Y lo primero que Jesús contesta es que nadie les engañe en Mateo 24, versículo 4. ¿Y por qué lo afirmo eso? Porque es muy probable que muchos realmente creen, creen que saben la verdad, pero se van a dejar confundir. Y hoy estamos viviendo una generación con mucha, una sobredoces de información. Y hoy, como dice la Biblia... También hay mala información. Claro, porque ¿qué estamos haciendo con la información? Que muchos quieren escuchar lo que sus oídos quieren oír. Como dice la Biblia, ¿no? Muchos tendrán comezón de oír y no querrán oír la verdad. Entonces, hoy en YouTube podés buscar incluso la prédica que quieras, escuchar para hacerte sentir bien. Y por eso queremos ponerte como base. Yo anoté acá, 2 Timoteo 2, 15. Procura con dirigencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Entonces, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, pero cuando falta poder de Dios, entonces vivimos en vergüenza. Si hay algún área de tu vida que estás con alguna vergüenza en lo personal o que te avergüenza decir que sos cristiano, o si alguien te dice, ah, mira, crees en la palabra de Dios, pero mira cómo estás viviendo en esa área, en esa área. Si hay alguna vergüenza, dice, debemos manejar con precisión la palabra de verdad para no ser avergonzados. Porque la verdad nos hace libres. La verdad nos hace libres y nos conecta al poder de Dios y el poder de Dios vence toda vergüenza. Entonces, ya en esta primera clase queremos decirte, no vas a ser engañado si manejas la palabra de verdad y eso te liberará de toda vergüenza. De toda vergüenza. Mira, estaba pensando en eso. ¿Cuál es nuestro objetivo con las clases? Conocer a Dios y entender más de su palabra y su voz. Su voz. Yo me quedé pensando, por ejemplo, ¿cómo hoy alguien podría engañar a Fer? Imagínate que llegue alguien en mi casa y golpea la puerta y, ¿viste cuando uno golpea la puerta? ¿Quién es? Y por la voz diga, yo soy Marcos. Pero si ella no escucha mi voz, ella no va a ser engañada. Ella no necesita una comprobación de voz. Ella sabe cómo es el sonido de mi voz y no va a ser fácilmente engañada. ¿Por qué? Porque vivió conmigo, escucha mi voz todos los días y sabe quién soy de verdad. Conoce mi historia, conoce mi carácter, mis reacciones. Entonces, mucha gente va a ser engañada porque no va a reconocer la voz de Dios. Conoce más los que hablan en el nombre de Dios que el Dios de los hombres. Entonces, la finalidad de estudiar la palabra de Dios es conocer el Dios de la palabra. Y la voz de Dios está plasmada en este libro que llamamos Biblia. Es la palabra de Dios. Entonces, queremos en estas clases profundizar cómo se escucha, cómo se disierne la voz de Dios. ¿Qué está hablando? ¿Qué ya habló el Señor que dejó escrito? Porque todo lo de Dios no puede pasar por nuestra imaginación o por nuestra opinión. A todos los que están conectados, les invitamos a que lo que vamos a decir acá, anda a buscar en tu Biblia. No dejes ser engañado por nada. Porque cuando dice Jesús también que habrán falsos cristos. Y falsos maestros. Y falsos maestros. Es porque no necesariamente que la persona es falsa o que es un hipócrita la persona, sino que lo que está enseñando es falso. Lo que está diciendo no está alineado a la palabra de Dios. Entonces, les invitamos. Por eso, digamos que tengas tu Biblia en mano y que lo que digamos, a ver, yo dije 2 Timoteo 2.15, a ver si eso está en la Biblia o este negrito está inventando esto. No, está ahí. ¿Qué significa la verdad? ¿Qué significa que puedas ver con tus propios ojos gracias a Dios estamos en una generación también y tenemos libre acceso a la Biblia? Y a tanta tecnología que nos aclara lo que no entendemos. Claro que sí. Y a cursos como esto o a clases como este que estamos entrando en tu casa ahora, pero depende de tu hambre. Depende de tu hambre. Amos 8.11 dice que en los últimos tiempos Dios enviaría hambre sobre la tierra, pero no hambre de pan, sino hambre por oír la palabra del Señor. Así que toma tu lugar ahí donde estás y que puedas tener hambre. De escuchar palabra de Dios, que es un fundamento sólido de verdad, que te libra de toda vergüenza, que te va a ayudar a vencer el engaño, el relativismo y desarrollar la mente de Cristo. Muy bien. Muy bien. Y para hacer eso, ¿qué te parece si vamos directamente a la Biblia? Sí. Y Salomón dijo en el versículo, en el Proverbios 4.5, adquiere sobre todo sabiduría. Sabiduría sobre todo. Adquiere sabiduría, dice textualmente. Y vamos a reflexionar un poco en qué es la sabiduría, porque la sabiduría es la que moldea nuestra mente. Está igual. Lo que sabemos. Allí, y la Biblia dice que en Cristo están los tesoros de la sabiduría. Así que, en ese sentido, vamos a ir. Y ahora, ¿qué pasa? Tenemos como una brecha, ¿no? Porque el texto que nosotros tenemos aquí, en español, en portugués, en inglés, el idioma que nosotros hablamos, no fue el idioma original. Es una traducción. Entonces, hay una brecha que es la brecha lingüística. ¿No es cierto? Vamos a tratar de ir a los autores originales cuando hablaron de sabiduría, qué estaban diciendo, a ver si estaban diciendo lo que nosotros interpretamos. ¿Por qué hacemos esto? Porque es necesario entender. Mirá, por ejemplo, si yo te digo, Marcos, a Juan le dieron una torta, ¿qué podés interpretar? Si estás en Argentina, ¿qué interpretarías? Que es algo dulce y de postre. Exacto. Fue su cumpleaños y pensamos en un pastel, ¿no? Para otros. Si estuviéramos en México y le decimos que a Juan le dieron una torta. ¿Torta en México es, creo que, sándwich salado? Y si estuviéramos en España y le dieron una torta, sería un bofetón. O sea, prefiero la torta en México o en Argentina antes que la de España. Algo no me gustaría. Pero, o sea, ¿por qué te digo esto? Porque una misma palabra, en una misma época, en distintos lugares, significa diferentes cosas. Ahora pensemos, tenemos textos escritos hace 3.500 años, 2.000 años, que el lenguaje va evolucionando y va cambiando. Por eso se hace tan necesario que nosotros vayamos al original y veamos cómo se dice esa palabra. Y la primera palabra, en el griego tenemos tres palabras para sabiduría que están en la Biblia, ¿sí? En el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento. Hoy vamos a ver solo una. La primera, que es Sofía. Que por algo se transformó en un nombre femenino también. ¿Qué es la Sofía? ¿Qué es la Sofía? La Sofía es el conocimiento profundo de las cosas. Muy bien. Agustín de Hipona, el famoso San Agustín católico, que en realidad no era católico porque todavía no existía la iglesia católica en la época de Agustín. Agustín decía que Sofía era el conocimiento de Dios. Muy bien. Eso es lo que él iba ahí a lo profundo, ¿sí? Y quiero mencionarte algunos filósofos que hablaban ese idioma griego de esa época y cómo ellos definieron lo que es Sofía. Por ejemplo, Clemente de Alejandría, que fue un filósofo cristiano, decía que Sofía es conocimiento de las cosas divinas y de sus causas. O sea que Sofía conoce de dónde vienen las cosas. Es esa capacidad de entender, ah, esto sucede por esto. Puede ir al origen. Aristóteles definía como el más perfecto modo de conocimiento, no sólo de las conclusiones, sino también de los principios. Exactamente lo mismo que decía Clemente, ¿sí? Cicerón decía que es el conocimiento de lo humano y de lo divino y que es la principal de las virtudes. Y mirá lo que decía Platón. Platón decía que toda Sofía que esté divorciada de la justicia es astucia, pero no es Sofía. O sea que Sofía va de la par a la par y de la mano de justicia y de la bondad. Esa es la sabiduría que dice la Biblia que Jesús es la sabiduría de Dios. Jesús, poder de Dios y sabiduría de Dios, dice Primera de Corintios 1.14. 1.24. Él es la Sofía, es el conocimiento primero y profundo de Dios, es Jesucristo mismo. Bueno, y aparte, eso es muy importante porque tenemos una generación también de que queremos las cosas masticadas, queremos todo lo que estamos viendo y vamos a una superficialidad. O sea, lo que vimos, el filtro que vimos en las redes sociales, lo creemos que es así y no vamos al detrás. Entonces, sabiduría es qué hay detrás, cuál es la fuente, qué es la raíz de ese fruto visible que estoy viviendo. Que no nos quedemos solamente con la superficie, es la invitación a ir a lo profundo. Fer hace unos días hablaba y decía que sabiduría, más que ancho, es profundo. Muy bien. Y eso es lo que nosotros queremos invitarte, a que entiendas la necesidad de profundizar y la necesidad de salir, lo que vos decías recién, del plano de la pereza. Porque para ir profundo tengo que escarbar, tengo que escudriñar, tengo que detenerme a meditar, que es una palabra y una disciplina muy abandonada. Es como que estamos tan apurados que no nos detenemos a meditar. Por eso compartimos fake news, porque no nos pusimos a meditar. ¿Será cierto esto que estoy compartiendo? Porque si tomo cinco minutos en meditar, la mayoría de las cosas no las compartiría como si fueran ciertas. Entonces, esto es, Sofía, es un atributo de Dios que Él nos comparte. Dice Proverbios 2.6 que Dios es el que da la sabiduría. A Él le pertenece, ¿no? Y, ¿sabés qué? Cuando los apóstoles tuvieron que elegir los diáconos, uno piensa, ah, bueno, eligieron gente que sea proactiva, que pueda resolver conflictos, porque había conflictos entre las viudas griegas y las viudas judías por el reparto de los alimentos. Entonces, bueno, una persona que tenga resolución de problemas, pero no, dice que eligieron para servir las mesas hombres llenos del Espíritu Santo y de Sofía. Vos fíjate cómo el conocimiento Sofía nos lleva aún a entender de dónde viene esta disputa. ¿Cómo resuelvo este conflicto? ¿Cómo resuelvo este conflicto? No sólo... No como agarrando el problema, sino cómo resuelvo. Entonces, ahora, ¿cuántas veces nosotros buscamos un servidor en la congregación, los que estamos en una posición o de liderazgo, o de pastoreo, y buscamos un servidor y lo buscamos por sus habilidades y no por su carácter? Lleno del Espíritu Santo y de Sofía. Eran mozos, pero tenían sabiduría de Dios. Iban con la bandejita de comida, pero con sabiduría de Dios. Entonces, quiere decir que la Sofía, la sabiduría profunda del conocimiento de Dios, no es sólo para el pastor, no es sólo para el que predica. Es algo que tendríamos que tener todos los que estamos al servicio de Dios. Muy bueno. Muy bueno. Y eso es algo que es muy bueno que nosotros podamos entender. Y por otro lado, me llamó la atención ahora que hay tantos debates, ¿viste? O sea, porque los que están en la universidad tienen compañeros que los confrontan con cosas, en todo ámbito, ¿no? Vienen los niños de la escuela y dicen, en la escuela me enseñaron esto, me enseñaron lo otro. Y parece que uno no pudiera argumentar. Y es mejor no argumentar. Pero quiero leerte algo que está en Hechos 6, 9 y 10. Y dice, entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Libertos y de los de Sirene, de Alejandría, de Sicilia y de Asia, disputando con Esteban. Estaban, fíjate que era Esteban solito y una multitud contra Esteban. Dice, pero no podían resistir a la Sofía y al espíritu con que hablaba Esteban. No era el argumento humano. No iba, ah, no, el tema de género, vamos a la biología y la biología desarma el tema del género. No se metía en ese tipo de debates. Esteban lleno del Espíritu Santo y del conocimiento profundo de Dios. Y todos estos que se le habían venido en masa a atacarlo, no podían resistirle. No podía, y resistir significa poner hacia atrás. No es como, aparte, viste, cuando dice resistir al diablo, es darle un empujón y ponerlo para atrás. Ellos no podían hacer, claro, no podían hacer retroceder a Esteban, a pesar de que eran muchos, porque Esteban tenía sabiduría de Dios. Entonces, espero que cuando estés escuchando esto, arda tu corazón por decir, yo necesito esa sabiduría, ese conocimiento profundo que no me permite retroceder, que no hay nadie que me pueda resistir. Sí, y está bueno eso de que el anhelar la sabiduría, el buscar sabiduría, me viene a la mente el de Proverbios 28.5, el que busca al Señor entiende todas las cosas. Entonces, hay mucha gente que no quiere entender, que quiere lo rápido y qué bien los que están acompañándonos en esta clase, porque quieren entender, están buscando sabiduría, y el que busca va a encontrar que no es suficiente conocer el futuro. Necesitamos saber qué hacer para llegar al futuro deseado. Y eso es lo que Dios nos está llevando más profundo ahora. David, en el Salmo 51, es tremendo lo que dice. Él dice, enséñame verdad en lo íntimo. Y vos fíjate que ahí está el precio a pagar, que es la intimidad con Dios. Por eso no es el fast food. La mujer de Proverbios 31, hay una característica que tiene, que dice que trae su pan de lejos. O sea, va lejos a traer el pan para alimentar a la familia. Y eso nos saca de nuestro lugar de comodidad. Yo quiero esa Sofía para mi vida. Yo quiero ese conocimiento profundo de Dios. Yo tengo una Sofía en mi vida. Tengo una hija que lleva Sofía. Sofía soy. Y eso es el desafío, Marcos, que podamos entender que no vamos a poder permanecer en pie en el sistema de este mundo sin la sabiduría del conocimiento profundo de Dios. Muy bien, porque entonces la invitación es cómo no ser engañados siendo expertos en la verdad. Y cómo obtenemos la verdad con sabiduría, con Sofía. Cómo crecemos en la verdad creciendo en sabiduría. Sé, que sé que lo que dice acá es la verdad. Que lo que yo estoy creyendo es la verdad. Que lo que estoy declarando es la verdad. Con lo que estoy viviendo es la verdad. Me viene a la mente también en el contexto de Mateo 24 en el verso 12 cuando dice que la iniquidad aumentará, la maldad aumentará y el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Esa palabra iniquidad en el original es anomalía. Sin ley, sin reglas, sin límites. Que es lo que estamos viendo hoy. Una generación que cree que puede hacer lo que quiera donde no importa la ley ni de la biología, las leyes científicas, no importa la ley de Dios. Y cree que eso es libertad, pero en realidad eso lleva a que el amor se inflíe. Y por eso vemos tanta gente confundida, insegura, e incluso probó de todo al punto que quiere suicidarse. Ella no tiene esperanza. Pero oramos por gente que va a volverse a la ley de Dios que afecta nuestra forma de pensar y nuestros sentimientos. Transformación. Y cambia nuestra manera de obrar. Y sin duda. Y de repente vamos a vivir un amor encendido, un amor, el fuego del primer amor que contagia a otros. Y Santiago decía, el que tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente. O sea, en una gran proporción y sin reproche. ¿No nos va a decir, ¿otra vez venís a pedir sabiduría para esto? Muy bueno, muy bueno. Y en ese contexto, bueno, creo que esta es una excelente conclusión. Santiago 1, 5. El que quiera sabiduría, sabiduría, el que quiere esa Sofía, pida a Dios. Dice, y el contexto dice, y no serán llevados por cualquier viento de doctrina, por olas, no serán gente que se deja llevar por la opinión de los demás. Hay una frase muy buena que yo escuché, que decía, has crecido espiritualmente en tu vida cuando la palabra de Dios suena más fuerte dentro tuyo que la opinión de los demás. ¿Cuál es una señal de madurez espiritual? Cuando la palabra de Dios te influencia más que las palabras de la gente. Entonces, ¿cuánta gente a veces leyó un versículo, pero después viene alguien, te dice algo, o escuchaste una noticia y te movió todos los sentimientos, te movió toda la estantería, como decimos en argentina, te movió el piso, de algo porque una persona te dijo, porque el noticiero dijo que cambió el dólar y ya generó miedo adentro tuyo, porque alguien dijo que cambió de sexo, porque alguien dijo que vos no sos suficiente, que vos no sos capaz, o que alguien te condenó, sea el diablo tu propia conciencia. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? Cuando la palabra de Dios te influencia más que las palabras de los demás, esta es una señal que estás creciendo espiritualmente. Y este desafío de transformación es para que puedas crecer en sabiduría y que la sabiduría de Dios te va a llevar a la verdad y la verdad te va a afirmar en quién sos y cómo permanecer firme hasta el final. Oramos por sabiduría. Oramos, por favor. Vos sos la sabia, ora vos. Señor, gracias por tu palabra porque nos trae claridad. Gracias por tu provisión porque tú dijiste que te pidamos y que nos vas a dar abundantemente. Nos dijiste que procuráramos sabiduría y a ti venimos, Señor, como fuente de toda sabiduría sabiendo que de ti la recibimos. Oramos por cada corazón hambriento en esta conexión, en esta noche que está pidiendo sabiduría. Señor, te decimos oye sus ruegos, oye nuestros ruegos. Queremos crecer en el conocimiento profundo de Dios para mantenernos firmes en la hora oscura, para poder ser esa luz que brilla en la oscuridad. Danos esa gracia, Padre y te agradecemos desde ya porque sabemos que la recibimos de parte de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y acá para una práctica ya de sabiduría, los que son sabios y logran escuchar lo que está detrás de las palabras, lo que está detrás de entre líneas, se dieron cuenta que Estela dijo hay tres palabras para sabiduría, pero ella solo dijo una. Entonces, eso significa que faltan dos. Entonces, en las próximas dos clases que estén conectados, que por favor corran la voz, que puedan ahora, primero, número uno, hacer un comentario que te habló Dios hoy de ese atributo de su persona que es la sabiduría y que puedas compartir este link con otros y decir, vamos a entrar juntos en el desafío transformación, que invites dos o tres amigos porque es mejor dos que uno, que uno va animando al otro. en tal hora, la hora que nos convoque este teletrening, vamos a estar ahí en vivo con nuestro bloque de notas, con la Biblia, es un desafío de transformación y que puedas decir, vamos juntos hasta el final y que podemos usar el hashtag de transformación, transformación y también de, hay uno de un amigo mío que decía, yo no abandono, que puedo decir, yo no voy a abandonar, comencé la primera clase y vamos hasta el final. Son tres clases de transformación. Cuesta decirlo, viste, a mí me pasó lo mismo. Pero yo voy a ser transformada, en la tercera clase lo voy a decir bien porque ahí voy a ser transformada, me faltan dos clases más. Así que nos vemos en la próxima clase y que puedas realmente ser un portavoz de la verdad y multiplicar este mensaje en otros. Hasta la próxima clase.